La conductora y cantante Cintia Rodríguez se va a Televisa, ella anunció que se va de Venga la Alegría, después de regresar de su viaje por el mundo con Carlos Rivera. Al desmentir su salida para irse a Televisa, Cintia Rodríguez dijo adiós a Venga la Alegría, pero no a Teba Azteca, porque es su casa y donde ha estado desde que salió de la academia hace 17 años. Como ustedes saben, justo es momento de despedirme de Venga la Alegría, más no despedirme de Teba Azteca, esa es la verdad, se los vengo a decir aquí sobre todo al público que tanto me escribió, así lo expresó. Además aseguró la conductora y cantante que hará una pausa en su carrera artística porque tiene proyectos personales.